Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition Nivel Intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces vamos a ver acá lo que tienen que ver algunos campos, por ejemplo este campo RIF vamos a utilizar ahorita una directiva para decirle, como vimos en videos previos, que tenemos que colocarle solo 14 caracteres mientras que por acá, por la parte de registros, pero en el caso, este es el registro de clientes en el registro de entrenamientos aquí tenemos un campo tipo number que es el TXT cantidad ve lo que pasa aquí con este campo tipo number y me va a servir para mostrarte algo interesante con los diferentes navegadores en HTML5 ejecutamos y se va a ejecutar por defecto en Google Chrome que por cierto es el mas estable para esto de HTML5 ok esperamos un momento y te vas a dar cuenta que cuando trabajamos con Firefox en esta misma dirección ve que aquí nos muestra unos unos spin buttons para colocar una cantidad por ejemplo 10 y yo le puedo entonces ir subiendo o bajando si esto es esta es la mejora que se ve con el HTML5 en el tipo de campos que cambia en HTML para text a tipo de campo number vamonos a Firefox un momentico y vamos a pasar esta misma url Firefox mi navegador preferido no lo ve aquí verdad vamos a utilizar Opera aquí tenemos una paginita que vamos a ver ahorita que es el HTML5 test aquí se lo vemos pero aquí lo coloca hacia la derecha subo bajo muy bien vamos a ver Internet Explorer aquí entonces borramos la dirección y pegamos aquí tenemos entonces que tampoco lo muestra por último vamos a utilizar Safari que lo tengo por aquí que lo tengo por aquí Safari tienen bastante tiempo que no lo actualizan para Windows ok creo que del 2012 ahí lo tenemos si soporta el tipo number ok muy bien entonces vamos a ver y analizar acá los scores que nos lanza el HTML5 test mira mira en Opera me dice que este navegador anota o apunta 392 sobre 555 puntos si 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 nos vamos acá a la parte de forms que es la parte que nos interesa vamos a ver que aquí él acepta el tipo number input type number si lo acepta vamos a utilizar el HTML5 test nos lo llevamos hacia Google Chrome y vemos que Google Chrome anota 503 de 555 si vemos que se acepta el input type number pero no acepta el input type date time y eso que está actualizado todos los navegadores están actualizados ok vámonos a Firefox ve que aquí no acepta vamos a borrar y pegamos él no acepta vamos a ver cuántos puntos anota un puntaje ligeramente alto 446 pero ve toda esta cantidad de aquí de forms que no acepta no acepta date month week time date time number no la acepta lógicamente yo creo que acá de entre todos los que estamos analizando creo que el internet explorer es el que menos va a apuntar es el que menos va a apuntar y eso que también está actualizado el internet explorer 11 en windows 7 365 de 555 hasta ahora este es el más bajo si muy bien vamos a ver no acepta no acepta month week time date time y no acepta y se acepta number pero él dice que así que aquí está aceptando number pero acá no se ve el spin si y eso que el navegador está actualizado a la versión 11 al momento de crear este video por ello te digo si una nota que el mejor navegador para mí es el google chrome vamos a ver safari que lo tienen abandonado como lo tienen abandonado bueno si internet explorer lanzó un score tan bajo este lo debe tener más bajo todavía exactamente 260 y bueno parcial 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 y si acepta number entonces tienen bastante tiempo mira el safari 517 creo que por la versión de mac andan por la 7 y bueno no se han preocupado más por sacar un safari para windows desde la especificación html5 si entonces bueno vamos a ir cerrando esto para ir trabajando con lo que nos corresponde que es la programación en java pero ya te diste cuenta como se comportan la mayoría de los navegadores con estos nuevos tipos de datos espero que ese que esa paginita que esa url se te quede allí en tu apunte guardala en favoritos para saber cuándo funciona un tipo de datos de formulario y cuándo no ve que nada más vimos la parte de forms ahí tiene para tipo de campo multimedia para geolocalización para video cuáles son las instrucciones que te acepta y cuáles no ok muy bien entonces vamonos aquí a donde estábamos en la parte de registro y vamos a colocar a rift como te dije con un max length acá max length acá max length de 14 que era lo que habíamos dicho que vamos a colocarle ahí está max length 14 guardamos por acá por correo y por email no vamos a hacer nada vamos a ver aquí aquí si vamos a validar lo que es las fechas lo vamos a ver luego y también el número de personas aunque aquí le pusimos number pero también vamos a validarle algo allí no vamos a hacer algo si ven otra vez para terminar con lo que tiene que ver con la visualización si yo le doy acá a registro y le digo rom file voy a ver lógicamente la parte de registro pero aquí arriba quiero decirles donde estoy en este momento en este momento estoy en registrar entrenamientos entonces me voy a hacer aquí arriba un div que se llame ubicación 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 y aquí le coloco que estoy en entrenamientos entrenamientos registrar 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 y nos vamos a ir a los estilos vamos a crearnos acá un numeral ubicación abro y cierro abro y cierro voy a utilizar esto mismo que está acá font family pero en el color voy a utilizar uno distinto vamos a utilizar un colorcito en el color chooser que sea un gris como este que está acá un 666 y acá me voy a ir a la parte del menú me voy a traer todo esto y voy a quitarle a ver donde es que tengo la parte del acá en el registro aquí el borde lo que quiero buscar es el borde el height se lo voy a quitar dejo todo lo demás le doy ubicación guardo control s me vengo acá refresco y aquí tengo entrenamientos registrar se ve mejor así cierto entonces registrar entrenamientos pero estoy en este momento en registrar del menú entrenamiento de la parte de entrenamientos ok entonces vamos a hacer lo mismo pero para registro no entrenamientos sino de clientes lo que tenemos que hacer es como ya tenemos acá en la parte de registro entrenamiento registrar nos llevamos a este div control c y lo colocamos en registro jsp pero de cliente aquí arriba line s9 lógicamente aquí lo voy a colocar en vez de entrenamientos clientes 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 perfecto guardo control s me vengo hacia registro de clientes clic botón derecho clic botón derecho rom file ahí lo tengo clientes registrar razón social rift de cliente 7 8 9 0 ahí se quedó en 14 con la validación la estudiando número 5 que sería el carácter número 15 y no me lo está agarrando entonces con esto si ven Y hemos hecho varios cambios. Ya veremos la validación a partir del video número 12 de este curso. Un abrazo y hasta entonces.